Con un talento admirable y con sentir de venado Viene cabalgando un hombre con precaución y cuidado Para el nada es imposible, pues el todo lo ha logrado La reja le quedó chica y preso no quiso estar Y este desafío al gobierno va a tener su libertad Todo el mundo tiene un precio, quien se los pudo pagar Por los caminos del aire Ya lo estaban esperando Raza de todos colores, ya lo estaban extrañando Todos a sus posiciones, quiero verlos trabajando Como a mí no me perdonan, tampoco sé perdonar No me gustan las traiciones, tampoco me sé rajar No porque me vean bajito, crean que me van a domar Si van a contar dinero, no lo hagan en donde hay hambre Si van a contar la lengua, cuídense de él es mi grande Porque el hombre no perdona, no olviden que mi compadre Venga automóvil con su padre Venga a CEMIR R60 El MMA Venga a CEMIR R60 Venga a CEMIR R60 Venga a CEMIR R60 Venga a CEMIR R60 Mi licenciado también Vamos a gozar la vida Vamos a pasarla bien Como la ven mis amigos Ahora no tengo dinero Seguirán siendo los mismos Pero díganme lo sincero Lo que vale mi persona Yo sigo siendo el astero Muchos no volquen a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Me perdí para saludarme Voy a hacer corte de caca Hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre El hombre hace al dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha sido estero Pues yo sigo siendo el mismo Porque mi escuela es de cerro No quiero que se me arriben No quiero que se me arriben Pa' no hacerles un desagre Pa' no hacerles un desagre El costa lleno de piedras Me dejó durante el alma Todo lo que les he dicho Ha pasado al cien por ciento De tanto ver mi experiencia Tengo mucho sentimiento El costa lleno de piedras De mi club por mucho tiempo Quilómetro 1160 Carretera nacional Carretera nacional Arturo Garza Treviño Trágico fue su final Depósito su confianza Depósito su confianza En su carro por ligero En su alma lleva a venancia De estar el nuevo darero Solo Dios presencia el cuadro Esa es la verdad sincera Esa es la verdad sincera Bola más de ochenta metros Fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallarlo malherido Era de nuevo laredo Por su letra y conocido Era amigo del amigo Otras veces fue con Rito Pero en el 1160 Pagó todo su delito Terminaron sus azores El murió en el hospital El murió en el hospital Ante las autoridades Ya no pudo declarar Ay, les va la despedida Demostrándoles cariño Así termina su vida Arturo Garza Treviño Y hasta ahí compa No se olviden el chiquito ¡Ahora estamos parientes! La reja no es diablos Quien el candado quitó De la cartera de Tijuana Un reo se le fugó Y no es un reo cualquiera Porque mi huella dejó Lo tenía un prisionero Por delitos federales Pero tenía dinero En Tijuana ya lo saben En las cortinas de hierro Con billetes Toda se abre Andas luego un gallo fino Que vale mucho dinero De quien echó el testamento Quienes vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Con el petate del muerto Donde quedó la bolita Para el que adivina Y un premio Un susto limpio no quita Y unos millones de sueños Quien le nota una manchita Al rato se iba corriendo Adiós, presión de Tijuana De la baja California Resultas de poca jaula Pa' detener a una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva A ver, pues se quedó Al prófugo de Tijuana Una vez más, oiga A ver, maldito Triste mi vida Triste el destino Por ser el rey de la selva Negro, cabrino Que me encontré Paso mi vida A amar el rey Por una ingrata Que se fue Tiene la culpa Que mal se pague Sigue tu vida Por donde vas Ese arrujito Que no te caigas Pronto, en pronto Se acabará Tu cora y dice Que no te quiero Porque no lloro Cuando te vas El rico es hombre ¿Qué quieres que haga? Nunca la vida Lo mirará Nunca la vida lo mirará Por eso quiero Que nunca vuelvas Intenté pena Por donde vas Ya no te quiero Vierta maldita Ya te hago Yo te beso Poder una vez Que no le digas Que no te quiero Que no te quiero Porque no lloro Cuando te vas El lindo es hombre que deseara Nunca la vida lo olvidará Como un pajarillo te manda una carta ¿Para qué te crees que soy infeliz? En ella te digo que tú me haces falta Que paso la vida sufriendo por ti Por ese capricho Sufrimos tú y yo Regresa enseguida Por bien de los dos Me duele en el alma Me sangra la herida Pero aquí en el alma No guardo recto Vuela pajarillo sin hacer escala Entrégale pronto el mensaje a mi amor Pero si te cansas O falla en tus alas Es que así lo quise el destino traidor Le pido a la virgen Que nunca me olvide Que nunca en la vida me dejes de amar Recuerda el mensaje a mi amor Recuerda el que llora Recuerda el que vive Soñando despierto Por ese capricho Por ese capricho Por bien de los dos Por bien de los dos Me duele en el alma Me sangra la herida Pero aquí en el alma No guardo recto No guardo recto Para cantar la herida Para cantar la tragedia Del rancho La Albe de Lamas Donde hubo muertos y heridos Por una mala pasada Este corrido se canta A pesar de los cabezas Fueron varios los cobardes Que tiraron con certeza Y sonaron las pistolas De acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve Comenzaron a tirar Desde si a Delfino Chaydes Déjense de averiguar El caso que les preocupe Mejor pónganse a bailar Y fue el dieciocho de julio Ochenta y cuatro por cierto Fueron varios los heridos Nada más hubo tres muertos Le regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Se soltó la balacera Sin poderlo remediar A este que está por delante Yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero Se los voy a demostrar Cuando tumbó a riego Armenta De todos lados Los tiraron Y a sus treinta y ocho super Las balas se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Señores ya me despido Señores ya me despido El corrido El corrido de Juventino Quintero El corrido de Juventino Quintero Quiero tomarme una copa Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por tu amor La pena que me hace garra Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lombra Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con cariño La recuerdo con cariño Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garra Con canciones y guitarras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar La recuerdo con cariño La recuerdo con cariño La recuerdo con cariño Buscaban en cariño Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamo Chilito En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero No el gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno De confiarse y tensar tan las uñas Y se come hasta su propio dueño Que no hay que esperar nada bueno No hay que esperar nada bueno No hay que esperar nada bueno Fue en un carro gran marqués y barrigo Berto Campos En otro a su guarda espalda que lo venía descontando Cayeron en una trampa por grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo comenzaron a tirar Pidiendo a Rigo al instante y a su guardia personal Pidiendo a gente inocente que cruzaban el boulevard Dicen que había estado preso por ser narcotraficante Que a los meses que salió fallaron lleno de sangre Que habían cortado los brazos por orden y un contrincante Se puso brazos postizos pero no se le notaban Porque de todos calibres las armas las disparaban Pero cuando lo mataron descuidado se encontraba Morió Rigoberto Campos en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó porque el de amor ya alcanzaba Era competencia grande con mucho poder contaba Tenía que ser sin aloense de la familia salchido Sobrino del coche loco y del trijunto Gavino Como todos los archidos tendría que ser su destino Ande le pensé quedó también otra vez Es cantar este corrido De dos hombres que mataron sin tenerles compasión Mil mentes los torturaron Y ya muertos con un carro por encima les pasaron Música En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Cuando van Francisco López Y en Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban que los iban a matar Francisco López tenía unas cuentas atrasadas Había matado derecho Y en Chile robó asomadas Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Música Otro día los encontraron La amanecer el día Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comían Y en un momento y después Llegaba la policía Y en un momento y después Llegaba la policía Y dos madrecitas lloran Sin poderse consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo están Música Ya con este inenestido Yo le digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se le vaya a olvidar Ándele pues, ándele pues Saludos por la gente de Culiacán, Sinaloa Ya le está gustando, ¿verdad? Música Estos versos los dedico A estos plebes que el arranque Siempre andan muy bien vestidos Que parecen traficantes Con mi pericelular Y sus collas con diamantes Música En sus troponas del año Por si bien equipadas O en sus carrazos de lujo No les hace falta nada Se pasen por donde quieran Con la tecana ladeada Música Tocan sus buenos sonidos Alborotan la plavada Oyendo buenos corridos Grupos norteños y bandas Y como son decididos Cargan sus buenas escuadras Música Botas de pieles muy finas Las saben bien combinar Con sus cintos y tecanas Cuando salen a pasear Y la cantera repleta De dólares pa' gastar Música En famosos club nocturnos Hay los miran disfrutando Tomando cerveza y vino Con las mujeres bailando Y para quitarse el sueño Se dan una vuelta al baño Música De vez yo ya me despido Un consejo quiero dar Que disfruten de la vida Y que la sepan gozar Porque en el día que se mueran Nada se van a llevar Música Ándale Gonzalo pa' la prueba de arranque Ahí quedo viejones Ándale vamos a mandar un saludo A mi compel gordito Ya sabe quien es El que le gusta el prófugo de Tijuana Ahí dice Música Las rejas no es de abrancholas Quien el candado quitó Música De la cartel de Tijuana Un reo se le jugó Y no es un reo cualquier Música Porque mi huellas dejó Música Lo tenía un prisionero Por delitos federales Música Pero tenía dinero En Tijuana Ya lo saben Que las cortinas de hierro Música Música Andas en un tallo fino Que vale mucho dinero De que han hecho el testamento Quienes vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Música Música Donde quedó la bolita Para el que adivine Hay un premio Música Un susto de limpo no quita Y unos millones de sueños Quien le nota una machita Música Al rato se iba corriendo Música Adiós presión de Tijuana De la baja California Resultas de poca jaula Pa' detener a una fiera Que ya se fue a la montaña Música Por ser el rey de la selva Música Madre vos se quedó Al prófugo De Tijuana una vez más Oiga Ay Marito Música 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 Triste mi vida Triste vecino Música 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 Paso mi vida Amargamente Por una ingrata Que se fue Música Sigue tu vida Sigue tu vida Por donde vas Música 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 Pronto Pronto el rojo Pronto el rojo Se acabará Música 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 Por eso quiero que nunca vuelvas Música 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 Ya no te quiero Pesta maldita Música Música Ya te hago resto Pa' de una vez Música Música Que por ahí dicen que no te quiero porque no lloro cuando te vas El lindo es hombre que deseara Nunca la vida lo olvidara Tengo un contrato firmado desde que vine a este mundo No le pusimos la fecha por eso es que vivo a gusto El mundo da muchas vueltas y yo de nada me asusto Con la muerte por un lado todo el tiempo me paseo No me gusta que presuman tampoco me miren feo Ay traigo un cuerno de chivo no lo tengo de trofeo Armando Aguirre se llama a donar de profesión En la Sultana del Norte de Monterrey Nuevo León Reconocido lo tienen que le sobra corazón El comandante Espinosa y también toda su gente Siempre se sienten tranquilos cuando Armando va en el frente Porque cuenta con lo suyo el bravo y inteligente Me gustó la vida recién las mujeres y el dinero Armando Aguirre lo dice me gusta ser el primero Yo por mi compadre Rigo me dejo ir a un voladero Adiós ciudad de Nogales de ti me estoy despidiendo De Monterrey Nuevo León yo guardo un fino recuerdo Recuerden que Armando Aguirre nunca lo hallaron durmiendo Ay calor viejonas Ay calor viejonas Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tus boquitas de color de la cereza Tú eres la dueña de mi amor Yo seré este adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón Se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño se me antoja Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Ahí en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hicieran cariñito O que me dieras este amor Solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor Yo seré este adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Eres más linda que una flor Siento el terreno A ver tal donde me pego Ya me ha chacado varias muertes Si vile sin el gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No solo de eso me acusan A ver como me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora el que pede el país Ya me mandó los soldados Perroncísimo Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamochilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero No el gobierno como un tigre manso No el que no hay que esperar nada bueno Que confiase y te ensartan las uñas Y se come hasta su propio dueño Cuidado ángel Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acordás de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Con el estilo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con un silbido de canto El corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en agua blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la banda Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nací en las frágiles Nací en pura muy humilde De adoberan las paredes Ahora vive en California Trabajando con odó Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Que enamorador ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Los brajes de los brajes Quídense mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido, cantándole a un gran amigo Por las buenas, muy sincero, como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me ha hecho acá varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafioso No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me han hecho acá Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora es que pierde el país Ya me mandó los soldados Cuando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta La abriendo cara ¿Quién es ese amigo Que ayer te tenía abrazada? Pero hay que ganar Que le traigo la mujer Que le traigo la mujer Que le traigo la mujer que yo de borracho viva tú tienes la culpa que yo de borracho viva sírvame otra copa señorita cantinera que quiero olvidar la traición de esa mujer y 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